José Rijo, que te brindaron un helado bomb, a ver si tú me das tu mazui, dice ella, aló, yo ni cuesto tan poca cosa, para tú Jorge Bel, este Lee Senkun, por lo menos tiene que brindarme un Pedro Martínez o un Toro Whisky, mami, si tú me lo mazui saca, yo te compro un Ichiro Suzuki, pero cuidado, no te me vayas a Edison Borges por el camino, hey Fernando, Tatis, tranquilo, cógelo Easy Alcántara, que te puede un Iphoto Carmona, sí, pero mira donde estoy, mira como tú me tienes a cabeza Fernández, Granderson, yo vi papi, pero que te parece si primero nos damos un par de petrolla, para Mariano Rivera, y como tú eres muy buen pelotero, ponte tu Cecilio guante, que después nos quedó que la chila te llena, que si tú, que la chila te llena, yo te doy Vladimir, para mantenerlo, que bueno, pues ale, lo que tú quieras a este hermoso cuerpo, pero que te parece si primero te doy una mamá guay, porque yo sé que tú, Armando Benito, en tres minutos, ahora, que si tú tienes mucho, Manny Ramírez, pero de lo Valverde, que eso rinden más, yo dejo que tú me lo, Albert Pujol, por mi Soriano, aunque Adrián me ponga a verte, ay no, aguártalo ahí, ven, que después se me pone mi Bartolo Colón, mejor tengo una mejor idea, vete para tu casa, este es lo normal, García Parra. Gracias.